¡Suscríbete! En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños Me acerco a ti sin poder decirte, te amo No imaginas que difícil es mirarte así dormida Mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos Como arena, pero ¿a dónde va el amor? Que calla, que se llena en el alma Y se va alejando como el viento Pero que ¿a dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco Con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán? De algún modo, tantos besos Que bajen tu boca Pero ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleve en el alma Y se va alejando como el viento Pero ¿a dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme poco a poco Con dolor Que extraño Porque yo quiero saber ¿A dónde va el amor? Que ama Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Yo en silencio estoy aquí Solamente esperando tu amor Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Pero que dime dónde va Dime dónde va Dime dónde va el amor Me grita linda Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Yo te recorro en mis recuerdos Otra vez les juro tu cuerpo Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Pero al ver te siento un miedo De decir tu nombre por última vez Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que ama Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Lo extraño tanto Dime dónde va tu amor